A vivir que son dos días. Las noticias de Madrid. Cristina Cifuentes, prescinde de Jaime González Taboada y Jesús Sánchez Martos en una remodelación de gobierno más profunda que los refuerzos avanzados para sanidad y educación por la presidenta durante el debate sobre el estado de la región. Así, Enrique Ruiz Escudero, médico de profesión y actual viceconsejero de Presidencia y Justicia, será el nuevo consejero de Sanidad. Pedro Rollán, hasta ahora consejero de Transportes, pasa a ocuparse de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio en sustitución de Taboada. Rosalía Gonzalo, diputada de la Asamblea, se incorpora también al Ejecutivo como consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Y Jaime de los Santos, director de la Oficina de Cultura y Turismo, estará al frente de la nueva Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La Consejería de Educación, al frente de la que seguirá Rafael Van Grieken, pasa a denominarse Consejería de Educación e Investigación y asume también las competencias en IMASTE. El nuevo gobierno tomará posesión de su cargo el próximo martes. A partir de ahí, las reacciones. Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. A mí me parece una impostura el que se haya hecho un debate señalando que todo va bien cuando los hechos demuestran que necesitaban un cambio radical. Además, en espacios muy singulares, como puede ser la Consejería de Medio Ambiente o la de Sanidad. Pedirán la comparecencia urgente del consejero de Presidencia para que explique esa crisis de gobierno en la Asamblea.